Música Profesora, ¿de qué se trata esto? Nuestro objetivo como docentes en diseño es guiar, es dirigirlos en su proceso justamente creativo. Pero llega un momento en que tienen que encontrarse con qué alternativas tienen de los materiales para hacer efectivo, real, ese diseño. Hemos invitado, acá está el gerente general de venta. Mi nombre es Mariano Saavedra y le acercamos a Mercedes, un hermoso grupo, todas las tecnologías con que trabaja nuestra empresa y somos verdaderos especialistas en lo que es el segmento constructivo y el sistema de construcción industrializado. Fue la verdad una jornada interesante estar en contacto con los chicos y mostrar todo nuestro trabajo. Acercamos Barrisol que es uno de los principales proveedores nuestros en cuanto a diseños de tecnología y ahora seguimos con Hunter Douglas, producto arquitectónico que les va a encantar. Así que bueno, muchas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes, realmente un esfuerzo, han traído gente de Buenos Aires para que nos hagan esta presentación. De Córdoba por el Mundo, punto seco, hace el esfuerzo. Ahí es que les agradecemos de corazón. No, gracias, muchas gracias. ¿Quieres que pegue? Gracias.